Hoy de Juan Valera leeremos dos cuentos, La Muñequita y La Reina Madre. El hispanista y literato Gerald Brennan asegura que Juan Valera fue el mejor crítico literario del siglo XIX después de Beréndez Pelayo. Actuó siempre por encima y al margen de las modas literarias de su tiempo, regiéndose por unos principios estéticos generales de sesgo idealista y poético, por lo cual nunca terminó de asimilar el contumbrismo de uno de sus principales amigos, el arabista Serafín Estebanes. Ahora, damos comienzo a estos cuentos. Espero que sean de tu agrado. La Muñequita Un cuento de Juan Valera Hace ya siglos que en una gran ciudad, capital de un reino, cuyo nombre no importa, vivía una pobre y honrada viuda que tenía una hija de quince años, hermosa como un sol y cándida como una paloma. La excelente madre se miraba en ella como en un espejo y, en su inocencia, juzgaba poseer una joya riquísima que no hubiera trocado por todos los tesoros del mundo. Muchos caballeros jóvenes y libertinos, viendo en estas dos mujeres tan menesterosas que apenas ganaban hilando para alimentarse, tuvieron la audacia de hacer interesadas e indignas proposiciones a la madre sobre su hermosa niña. Pero ésta la rechazó siempre con aquella reposada entereza que convence y retrae mil veces más que una exagerada y vehemente indignación. Lo que es a la muchacha nadie se atrevía a decir, los que suelen llamarse con razón atrevidos pensamientos, su candor y su inocencia angelical, tenían a raya a los más insolentes y desalmados. La buena viuda, además, estaba siempre hecha un argos, velando sobre ella. Aconteció, pues, que la fama de las rarísimas y altas calidades de la muchacha llegó a oídos del rey, el cual, como mozo y apasionado, quiso verla, y habiéndola visto, se enamoró locamente. Su majestad se valió, según costumbre, de su primer chambelango gentil hombre, persona muy discreta, sigilosa e insinuante, para que intervines en este negocio y allanase obstáculos. Pero toda la habilidad de aquel experimentado, para ninfo y todo el mal dinero en el que prometía hacer nadar a la viuda y a su hija, fueron a estrellarse contra la inaudita virtud de ambas, más firme que una roca. El ultimátum con que se terminaron tan importantes negociaciones estaba concebido y expresado, en estos términos, por la buena de la viuda. Si su majestad quiere venir a mi casa, con el cura que venga cuando guste. Mi hija tendrá mucha honra a ser la reina, su esposa. Pero si su majestad piensa que ha de lograr algo de otra suerte, se equivoca muy mucho. En una época de severas virtudes, ya no de virtudes severas, de sentimientos democráticos, aquella contestación hubiera sido aplaudida. Mas entonces había tal corrupción en las costumbres, y era tal el espíritu aristocrático y de subordinación a las altas jerarquías sociales que el rey, los cortesanos, las tamas y pueblo todo, para no indignarse de los humos de la viuda y de su hija, determinaron reírse y declararlas tonti locas, llamándolas las cogotudas hambrientas, las reinas andrajosas, las pareciendo por su gusto y otros dictados y títulos de escarnio. No podían las tristes tocar siquiera el andito de la casa en que vivían sin ver poco menos que silbadas y abochornadas. Cuando iban a misa los domingos, decían las comadres al verlas pasar, —Ahí va la reina, miren qué majestad y qué entono. ¿Cómo puede ir tan tiesa con el estómago vacío? Con lo cual, y con otras frases del mismo género, apuraban y hacían llorar a la chica que era más bendita que el pan y que no sabía soltar la lengua y contestarle su merecido. Ella y su madre tenían una paciencia y una dulzura a toda prueba y nunca se exacerbaban por los malos tratamientos, ni se arrepentían de haber despreciado tan buena ocasión para hacerse ricas. La muchacha, no contenta con ser sufrida y perdonar las injurias, era en extremo amorosa para todos. A los mismos seres inanimados o, al parecer, inanimados extendía su caridad. Amaba las flores, los árboles, las estrellas, las nubes y hasta las chinitas del río. A nadie le hacía daño. Antes procuraba hacer todo el bien posible. Mas esto no mejoraba, sino que empeoraba su suerte. No teniendo ya quien le diese que hilar para mantenerse, tuvo que ir a trabajar al campo en compañía de su madre, donde, cogiendo aceitunas, espigando o en otras más recias faenas, se tostaba su linda cara con los rayos del sol, se encallecían sus blancas y delicadas manos y se entristecía su alma, oyendo que de continuo la llamaban por mofa, la reina. Un día este infeliz, que estaba escardando en una aza, sacó de la tierra al revolverla con el almocafre una muñequita muy vieja, estropeada y sucia y desnuda, pero en vez de despreciar a la muñequita y apartarla de sí con asco, la miró con la más tierna compasión, la tomó en sus brazos, la hizo mil cariños y la llevó a su casa. Allí la lavó y la peinó con el mayor esmero, la cosió o curó las roturas y heridas que tenían diferentes partes de su pequeño cuerpo y la dejó como nueva. Con los harapos más limpios y vistosos que puedo hallar a mano, le hizo, por último, un vestido sino elegante, aseado y garboso. La muñeca casi estaba bonita con sus recientes adornos y se diría que sonreía agradecida a su señora, la cual seguía queriéndola mucho abrazándola y hasta acostándola consigo en la misma cama. Animada la muñeca con los repetidos y extraordinarios favores que le prodigaba su ama, acabó de perder la cortedad y por las noches con mucho recato y cuando la viuda estaba durmiendo, porque la viuda dormía en el mismo cuarto que su hija, rompía hablar y tenía con la muchacha las más agradables e inocentes conversaciones. La muñeca pedía a veces algo de comer y la muchacha buscaba para ella lo mejorcito que había en la casa. Es innegable que todo esto tenía bastante de sobrenatural, mas, para la candidez de la chica, única persona que lo sabía, lo natural y lo sobrenatural eran una misma cosa, que no despertaba en su espíritu ni sobresalto ni extrañeza. Por dicha la viuda, su madre, que sabía mucho más de las cosas del mundo, se quedó desvelada una noche oyendo con asombro y admiración que hablaba a la muñeca y, conjunturando que debía ser obra del diablo, determinó pegarle fuego en cuanto amaneciese. La viuda hubiera indudablemente realizado tan cruel proyecto si su hija, con lágrimas y ruegos, no la hubiese disuadido. La muchacha no consiguió, sin embargo, quedarse con la muñeca en casa. La viuda no la había perdonado del todo. Sólo había conmutado la pena de muerte que en un principio impuso en la de destierro perpetuo. La muñeca salió, pues, desterrada, y fue a parar a casa de una primita de nuestra heroína a quien ésta se la confió, rogándole que cuidase mucho y que hablase con ella y que le diese de comer. La primita prometió hacerlo así, mas no por eso dejó de estar a la mira su verdadera dueña que iba de vez en cuando a visitar a la muñeca que estaba en la cueva y en la nueva casa cuando tuvo lugar un suceso, si no del todo inesperado, un poco extraordinario. Ya se sabía que la muñeca se alimentaba, lo cual no deja de ser singularísimo en una muñeca. Pero no se sabían las consecuencias que pudiera derivar de la prima. Pidió con voz clara e inteligible lo que no siempre piden los niños pequeños y lo que tanto se agradece y celebra que tomen de costumbre de pedir. Hizo, en efecto, lo que pedía donde a la prima le pareció más conveniente que lo hiciera y ésta se quedó pasmada cuando advirtió que era oro purísimo en no muy menudos granos lo que la muñeca acababa de hacer. A la mañana siguiente supo la novedad la madre de la prima. Vio el oro, se inflamó su codicia y determinó no decir a sus parientes nada de lo acontecido aprovechándose de la excelente propiedad de la muñequita para hacerse rica. Con este propósito fue al mercado compró de las mejores cosas que había de comer y atracó de lo lindo a su encantada huésped. Aquella noche no le dejó dormir con su hija sino que la acostó con ella adornando la cama con una rica colcha de damasco que ponía en el balcón los días de procesión y con sábanas finas. A medianoche pidió la muñequita lo que había pedido la noche anterior. La mujer que esperaba el oro con impaciencia y que para verlo había dejado el candil encendido le contestó Hazlo ahí mis amores y no bien lo dijo la muñequita empezó a hacerlo en gran abundancia pero ¿cuál no sería la ira de aquella avarienta mujer cuando notó, vio y olió en su vez de la materia que esperaba otra del todo diversa y desagradable al olfato? En su furor agarró por una pierna la muñequita y le dio de golpes contra las paredes abriendo por último la ventana de su alcoba la tiró por ella con violencia tan prodigiosa que la pobre muñequita anduvo por el aire más de tres o cuatro minutos y fue al cabo a dar con su magullado cuerpo en el corral del palacio. Llegó en esto la mañana y el rey que solía enterarse a los mayores excesos sin respeto a Dios ni a los hombres se despertó con muy mal salud y como es natural bajó al corral a desahogarse un poco se ignora si fue casualidad o providencia pero es lo cierto que el rey se puso a hacer lo que era necesario justamente encima de la muñeca allí fue ella la muñequita incomodada le agarró un bocado feroz el rey creyó que era algún bicho y salió corriendo y gritando porque le dolía lo que no es se puede decir vinieron todos los cirujanos de cámara y no pudieron conseguir que la muñequita soltase su presa el rey ponía el grito en el cielo y a cada momento se sentía peor la reina madre estaba tan desconsolada que se le podía ahogar con un cabello todos empezaron a temer por la vida del rey entonces no hubo más remedio que publicar un bando en el cual se decía que se daría los premios más exorbitantes al hombre que curase al rey y que éste arrepentido ya de su mala vida quería casarse si Dios le sacaba con bien de aquella enfermedad y prometía su mano de esposo no orgánicamente sino con todas las prelogativas anejas a cualquier mujer que tuviese virtud bastante para liberarle de aquella odiosa muñequita que no le dejaba tomar asiento en el trono y que tenía postrado en la cama echado espumajos por la boca como hombre entregado a todos los diablos no hay que jurarlo para que todos lo crean era un diluvio de personas de ambos sexos las que incitadas de tan enormes recompensas vinieron a curar al rey pero fue en vano ninguna lo consiguió al fin nuestra pobre amiga la escarnecida amada de la muñeca más por caridad y singular afecto que al rey tenía a pesar del delito de éste en quererla seducir y en burlarse de ella no habiéndolo logrado que con intención de llegar a ser reina vino a palacio como un ángel bienhechor tocó a la muñequita le habló cariñosamente y la muñequita soltó lo que tan apretado tenía agradecido al rey a tanto favor se casó con nuestra amiga así triunfó su virtud y su inocencia los que por burlar la llamaron reina tuvieron que llamarla reina de veras a la excelente viuda le hicieron princesa de la sangre con título de alteza sererísima al primer chambelango gentil hombre lo pasearon por la ciudad caballero en un burro y emplumado y en cuanto a la muñequita solo tenemos que añadir que cumplida ya su misión dejó de hablar de morder y de hacer demás operaciones impropias de una muñeca la reina sin embargo la conservó cuidadosamente vestida con riquísimos trajes aún en el día después de tantos siglos como han pasado la muñeca se custodia y muestra a los viajeros en el museo de antigüedades de la capital en que estas cosas acontecieron fin la reina madre un cuento de juan varela en un pequeño lugar de la provincia de córdoba vivía un pobre labrador joven y guapo cuya mujer era la más linda muchacha que había en cuarenta o cincuenta leguas a la redonda fresca y robusta estaba rebosando salud y tenía tan apretadas carnes que según afirmaba su marido era difícil cuando no imposible pellizcarle su pelo era rubio como el oro y sus mejillas parecían amasadas con leche y rosas marido y mujer se idolatrapan hacía poco tiempo que estaban casados siempre se estaban arrullando como dos tórtolos pero aún no tenían hijos ambos eran tan simpáticos que contaban con multitud de amigos en la vecindad y aún en todo el pueblo llegó el día en que el marido cumplía treinta años y la mujer de acuerdo con él quiso celebrar la fiesta agasajando a los vecinos más íntimos con un gopíparo cladeamus aunque ellos eran pobres no carecían de recursos para satisfacer tan generoso deseo iba a terminar el mes de noviembre y acababan de hacer la matanza de un cerdo tenían pues exquisitas morcillas y lomo fresco en adobo habían criado y cebado además una magnífica pava la mujer la preparó distramente le rellenó el buche con los menudillos con castañas alfonsigos rillones y otros sabrosos condimentos y especias y la asó o más bien la frió en una enorme cazuela ya todo preparado para la cena que debía de ser a las nueve de la noche acudieron con puntualidad los convidados y fueron recibidos por los gallardos y amables esposos en la amplia cocina de la casa que estaba en el piso de abajo y que era también comedor y estrado o sala de recibimiento la mesa se veía en el centro cubierta de blancos y limpios manteles y aderezada con flores y frutas un resplandeciente velón de lucena con los cuatro mecheros encendidos daba luz a la mesa y dos candiles de hierro colgados de sendas tomizas iluminizan el resto de la estancia cuyas paredes tenían por adorno cabezas disecadas de ciervos y de lobos algunas escopetas de casa dos jaulas de perdices una tablilla con palillo y simbel y varios peroles y cacerolas de azófar colgadas de arcayatas y tan fregados ilustrosos que relucía más que venecianos espejos la chimenea era de campana de suerte que en el hogar avanzaba bastante y en él estaba la comida ya lista sobre el rescoldo para que no se enfriase ni se quemase el joven matrimonio no tenía criado ni criada ellos mismos se servían la mujer había dejado apagar el fuego solo había algunas brasas y cenizas faltando el calor y la alegría de la llama aquella noche hacía mucho frío y caía abundante nieve en la calle los convidados habían llegado casi tiritando y con la ropa algo mojada para mayor regalo y deleite decidió entonces la mujer encender un buen fuego fue al corral y trajo algunos palos de olivo sarmientos y pasta de orujo lo colocó todo en el hogar muy bien dispuesto para que ardiese pero todo estaba húmedo y no ardía la pobre mujer bregaba no poco y en balde para hacer arder la leña y como no tenía esportilla ni fuelle con que agitar el aire se agachó y empezó a soplar furiosamente pero nada no conseguía que la llama se levantase enojada entonces sopló con triple furia y aunque tenía buenos pulmones y salía de su boca como un vendaval no lograba su objetivo apretó por último mucho más el soplo y con el violento esfuerzo que hizo se le extravió el aire y tomó una dirección enteramente contraria por alguna parte había que salir y el aire salió de súbito con tan tremenda sonoridad por muy distinto respiradero que retumbó en la estancia como un cañonazo aunque con acento tan claro tan inimitable y tan propio que con nada podía confundirse ni equivocarse los tertulianos no pudieron menos que oír aquella música estrepitosa y de comprender el oculto instrumento que la producía así es que sin acertar a contenerse prorumpieron la mal desaforada risa fue entonces tan horrible la vergüenza de aquella excelente mujer que exclamó desesperada ojalá se abra la tierra y me trague o estupendo prodigio la tierra se abrió en efecto y se tragó a la mujer la risa de los tertulianos se convirtió en asombro y en lamento el marido desolado nuevo orfeo de aquella eurídice buscaba a su mujer y no podía hallarla la mujer tragada por la tierra se encontró de repente a la puerta de una rica y populosa ciudad donde todo florecía brillaba y era regocijado y ameno los habitantes discutían por calles y plazas vestidos con suma elegancia y con trajes caprichosos y fantásticos suaves músicas sonaban por donde quiera era día claro el sol brillaba casi en el cénit su rayo doraban el aire reverberando en las pintorescas fachadas en los muros en la silvestre al torres y en las graciosas cúpulas y gigantescos simborrios de casas al cásares y templos se hallaba ya nuestra lugareña cordobesa en el centro de la ciudad y en medio de una magnífica plaza cuando la gente empezó a agruparse formando círculo en torno a ella con muestras de profundo respeto y de entrañable cariño echaron luego los sombreros por el aire y empezaron a gritar con entusiasmo viva la reina madre viva la reina madre aparecieron de pronto muchos caballeros principales soldados y gente de gala y ciertos ministros o funcionarios al parecer palaciegos que venían con unas andas riquísimas y sobre las andas algo a manera de trono portátil o silla gestatoria los más autorizados y pomposos de aquellos personajes rodearon a nuestra heroína haciéndole mil reverencias genuflexiones y otras señales de acatamiento la revistieron de una preciosa túnica razagante y de un manto de tela de oro y colocaron una corona real sobre su cabeza la levantaron después hasta las andas y sentada en la silla gestatoria la llevaron en procesión al más hermoso palacio que en la ciudad había y donde como es natural habitaba el rey subieron todos la monumental y amplia escalera entre dos filas de coraceros de la guardia recorrieron luego con gran prosopopeya larga serie de áureos salones en los cuales resonaba agradable música de instrumentos de viento y al fin se encontraron en el salón del trono cuya disposición arquitectónica era inusitada y rarísima porque la bóveda que formaba el techo no era una media naranja sino dos en medio de las cuales había una estrechura y en medio de la estrechura una hermosa claraboya redonda por donde entraba la luz cenital que todo lo iluminaba sería imposible describir aquí el lujo y la gala de los señores de la corte y de los altos designatarios que rodeaban el trono y de la deslumbradora riqueza del trono mismo basta decir que él estaba sentado con corona y cetro un joven rey hermosísimo rubio como las candelas gracioso robusto y alegre el cual apenas vio entrar a nuestra heroína cordobesa cuando descendió del trono y casi con lágrimas de alegría y con acento conmovido y sonoro exclamó estrechándola entre sus brazos y cubriéndole el rostro de besos oh adorada madre mía en buena hora y en mejor sazón me concebiste en tus sanas y generosas entrañas y te dignaste lanzarme al mundo con tan poderoso aliento vital y con tamaña superioridad y excelencia entre todos los de mi casta que no han podido menos que reconocerme por amo y señor de concederme el mero y el mixto imperio y de coronarme como rey de toda esta dilatada área y vaporosa poder exarquial después de este cariñoso desahogo de su majestad retumbante la reina madre fue por él espléndidamente obsequiada con un regio panquete donde se sirvieron palominos en abundancia condimentados en diferentes salsas y de postres deliciosos y ligeros suspiros de canela de sobremesa y arrullada por una música dulce la reina madre se quedó dormida cuando se despertó se halló de nuevo en su casa en su cama y al lado de su marido cuanto había visto se le figuró entonces que era un sueño pero pronto se convenció de que no había sido sueño sino realidad fue a la despensa a tomar habichuelas para guisarlas y almorzar aquel día más de dos fanegas de esta semilla tenían grandes orzas y había sido tan frecuente su alimentación de tan explosivo comestible que a él atribuía nuestra heroína el percance de la noche anterior cuán grande no sería su sorpresa y cuán inesperado no sería su regocijo cuando al ir a tomar las habichuelas que estaban en las orzas se encontró con que eran todas de oro finísimo para mayor claridad en cada orza había una planchita de oro también y a modo de tarjeta sobre la cual estaba escrito con letra de diamante el rey de por desarquía emperador de la eolia occidental en prueba de agradecimiento su querida madre inútil es encarecer el desahogo el regalo y la opulencia con que de allí en adelante vivió el joven matrimonio de que trata la historia tenía la reina madre ya que con este título la conocemos una amiga de la infancia quien amaba de corazón la amiga sin embargo era harto indigna de tan noble cariño eran no pocas sus faltas despuntando entre ellas la de ser en extremo envidiosa aunque la reina madre la hacía participar de su buena aventura regalándole y agasajándola ella enflaquecía de envidia y se iba poniendo verdinegra y seca como un esparto con villana astucia e infame disimulo logró al cabo que la reina madre le explicase el origen de su bienestar repentino no bien lo supo dijo para sus adentros pues yo no voy a ser menos y en efecto convidó a la vecindad preparó el festín y cuando los convidados estuvieron reunidos se agachó y se puso a soplar el fuego con un poco ímpetu pero le sucedió al revés que a la reina madre levantó llama en el hogar y aunque apretaba y se esforzaba no conseguía que el instrumento sonase siguió apretando con violento y desesperado ahínco y al cabo logró producir un sonido tenue lánguido atiplado y miserable entonces dijo ojalá se abra la tierra y me trae oh por digio no menor que el realizado con la reina madre la tierra se abrió también y se tragó a su amiga hasta aquí fue suceso semejante pero después cuán diferente la amiga envidiosa y codiciosa se encontró en la capital de por desarquía pero se quedó en extramuros los guardias que defendían la puerta de la ciudad la llamaron ruin plebella y a raposa y no le dieron entrada un tropel de por dioseros sucios y desarrapados y de mendigos enfermos la acercaron tratándola con furia y desprecio y la llevaron a un inmundo muladar allí estaba postrada una criatura feísima encanijada diminuta y enfermiza que inspiraba compasión y asco este pequeño monstruo este abominable microbio se abalanzó a la amiga envidiosa se le colgó al cuello y la besó con su boca sin dientes cubriéndola de apestosas babas oh ilusa madre mía le dijo avergüenzate y humíllate al contemplar en mí el vil engendro de tu envidia y de tu codicia por cuya virtud me has concebido en tus entrañas de víbora yo soy tu víborezno pronto tendrás lo que mereces con la repugnancia y el susto la infeliz mujer cayó desmayada cuando volvió en sí se encontró en su casa de nuevo pero se llenó de horror y tuvo ganas de oír de su casa mucha parte del muladar en que había visto a su hijo se había trasladado a su casa como por encanto y en aquella basura bullían hervían y se agitaban billares de sapos y culebras y un negro ejército de curianas y de escarabajos peloteros que fabricaban y arrastraban y de hondas bolitas y aquí termina este cuento que es muy moral ya que el dios eolo supo premiar y premió la virtud y la sencillez de la reina madre y supo castigar y castigó como es justo los vicios vitandos de la envidia de la codicia fin y y Gracias por ver el video.